Hola, bienvenidos al segundo ejercicio de la clase de algoritmia para grado de matemáticas. Este segundo ejercicio también es muy básico, es comprobar si un número es primo o no. Para ello deberemos pedirle un número entero al usuario y después comprobar si ese número es primo. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil, pues simplemente buscamos un número entre el dos y ese número menos uno y vemos si al dividirlo por este número nos da un resto cero. En caso contrario el número será un número primo. Sin más dilación vamos a ir al PyCharm y crear un archivo de Python. Como aquí también vamos a controlar los errores, ya voy a importar directamente la librería de la salida de error. Voy a pedirle al usuario que me dé el número entero, controlando que si me da alguna cosa que no sea un número entero pues le volquemos o le indiquemos que se ha cometido un error. Para eso utilizamos el try. Y voy a utilizar una variable num, es igual, como es un número entero utilizaré la función int y le voy a pedir la información. A continuación simplemente vamos a comprobar si ese número es primo y si lo es vamos a imprimir un mensaje y si no lo es vamos a imprimir otro mensaje. Para ello vamos a hacer uso de la abstracción, en la cual vamos a suponer que tenemos una función llamada exprimo, que todavía no la tenemos hecha, pero vamos a suponer que existe que existe y que nos dice si un número es primo o no. Si es primo, pues voy a imprimir el mensaje. Si no, voy a imprimir el número es primo y voy a poner eso, el valor num como parámetro de la cadena. Si no, voy a decirle que no es primo. Como vemos, podemos utilizar las comillas tantos dobles como simples para reflejar cadenas en Python. Vosotros podéis escoger la que más os guste. Muy bien. Ahora lo único que queda es ver si el número que ha introducido es un número erróneo, es un número real o es una cadena de caracteres. Para ello hacemos un except de value error as e y lo que hacemos es imprimir por pantalla el mensaje de error. Y como lo hacemos por la salida de error, lo que tenemos que hacer es añadirle este parámetro. Ahora solo falta realizar esta función de la siguiente forma. Aunque la variable num tenga el mismo nombre que esta variable, son dos variables distintas. Esta solo se conoce dentro de es primo. Ahora solo queda comprobar si hay algún número entre dos y esa cantidad que pueda dividir por esa cantidad y que el resto nos dé cero. Para ello podríamos haber utilizado el while, pero en este caso es más sencillo y tiene un estilo más bonito utilizar el for. Con ello vamos a decirle que vamos a recorrer desde el 2 hasta nuestra cifra. Recordar que el range lo que hace es recorrer desde el número inicial hasta el segundo número menos 1. Si dividiendo ese número por i nos da que el resultado es igual a cero, entonces ya sabemos que hay algún valor que no es primo. Por lo tanto ya podemos decir que el número no es primo. Y eso lo hacemos devolviendo un falso. Esta función nos devolverá verdadero si el número es primo y falso si no es primo. En el caso contrario, pues no tenemos que hacer nada. Tenemos simplemente que comprobar que no existe ningún número i entre 2 y num menos 1 que al dividir num por ese número nos dé el resto cero. Para calcular el resto se utiliza el símbolo o el operador porcentaje. Claro, si acaba el for y no hemos salido, no ha pasado por esta línea de aquí, quiere decir que no existe ningún número entre 2 y num menos 1 que divida de forma entera a num. Por lo tanto, si termina el for quiere decir que no existe y si no existe quiere decir que ese número es primo. Entonces simplemente me quedaría devolver un true. Así, cuando yo uso exprimo de num, si esto devuelve un true, el if comproba que este resultado es verdadero y entonces nos da este mensaje. Si, por otra parte, se cumple esta condición en alguno de estos valores, esta función nos devolverá falso y se imprimirá este mensaje de aquí. Vamos a comprobarlo. Le voy a dar un número que no sea primo. Y me dice que el número 10 no es primo. Lo vuelvo a ejecutar, mayúscula C10, para volver a ejecutar el último programa que he ejecutado. Y le voy a poner un número primo, el 11. El número 11 es primo. Parece que va bien. Voy a volver a ejecutarlo. Le voy a poner algo que no sea un número entero. Por ejemplo, el valor introducido no es un número entero. Voy a volver a ejecutarlo. Y voy a introducir un número con decimales. El número, el valor introducido no es un número entero. ¿Qué pasa si ponemos un 2 como número primo? Pues, si ponemos un 2, como el rango va desde 2 a 2 menos 1, esto no se llega a ejecutar y directamente pasaríamos aquí. Y funcionaría perfectamente. Lo mismo ocurriría si pusiéramos un 1. Si pongo un 1, me devolvería que el número 1 es primo. Esto lo podéis comprobar si depuráis el programa. Con esto ya hemos terminado el segundo ejercicio. Os animo a seguir haciendo los ejercicios y comprobar las soluciones que yo os doy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!